qué onda caras sean bienvenidos a un nuevo código o información de pk xd hoy muchas novedades voy a ser traiéndole una nueva isla ya subí el cofre número 6 hoy el número 7 número 8 número 20 todos los códigos acá en mi canal recuerden que aquí se suben novedades eventos bus trucos y más recuerden dejarme su like suscribirse activar la campana y poner todas sus notificaciones ya que quiero hacer un sorteito de algo interesante algunas gemitas quien quiere gemitas díganme para que lo que se viene va a estar interesante pelones el código número 6 estaba estaba por arriba ya yo ya yo lo canje obviamente pues por eso es que no lo pueden ya no lo ven pero bueno así que vámonos a lo que vinieron creo yo que quieren ver un código o no quieren ver un código díganme allá abajo en la descripción chicos también quiero que informarles muchas cosas que quiero hacer y con pk xd como volverme creador famosísimo de pk xd en verdad a ver si me dan la oportunidad y me contactan con simba o con estos duros brothers de pk xd ya que quiero como ok que haya arriba o nada quiero como pues sí que me vean mucho más entonces acepto ayudas hay no 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 acepto ayudas nada pero qué pasa hay encontré números ok encontramos el cofre en número el cofre número 7 bro del cofre número 7 a la mano y venían a subir un código y a la vez se van a llevar un cofre tienen como son de como tienen mucha suerte ustedes díganme allá abajo en la descripción ok vamos a tomar una fotografía aquí y ver qué pasa ok vamos a ver si se le da la gana a ver qué nos regala ok nos dio dos gemitas e interesante interesante muy interesante ok venga aquí vamos a terminar esto y yo no yo no veía por el cofre en verdad yo no venía por el cofre sino pero se presentó la oportunidad así que vámonos al código sí señores vámonos al código al último por acá por acá se van por acá y van a escribir esta montonera de números que me encontré en verdad como la vida iba por una cosa y termine con otra interesante pero se acepta ustedes dirán que esto va a ser un número de teléfono pero la verdad es que no es un número de teléfono es un código pero lo que sí no te sé decir es de qué regiones recuerden que pkxd es algo interesante y que tiene muchas muchas regiones no sólo es nuestra épica región así que ese es el código que tengo para ustedes ok código no valió para mí pero posiblemente les pueda funcionar a ustedes así que pero les sea ayuda esta corta información que les brindó en el día de hoy no olviden dejarme su like suscribirse activar la campana y poner sus notificaciones hasta la próxima bye bye